Victoria Ferla desde la ciudad de Concordia. Feliz Año Nuevo. Victoria, ¿cómo estás? Feliz Año Nuevo, Susana. ¿Cómo están todos? Bueno, felicitaciones para todos. Espero que hayan arrancado bien el año. Acá estamos en la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Concordia. Ya estamos instalados 22 grados actualmente. Una temperatura agradable. Muy poco movimiento en el lunes aquí en la ciudad de Concordia. De a poquito van apareciendo los primeros autos. Se siente un poquito más en lo que es el tránsito. Recién el personal de limpieza ha terminado de barrer lo que es la plaza principal, la Plaza 25 de Mayo, que fue muy utilizada durante todo el fin de semana. Lo que tiene que ver con el Año Nuevo. No se han registrado ningún tipo de disturbios que debamos llegar a relatar en la jornada de hoy. Hoy, afortunadamente. Y hay novedades en la ciudad de Concordia con lo que respecta al carnaval, que es algo muy esperado aquí, allí en el corsódromo Atanasio Bonfiglio. Se está comenzando con el armado de las tribunas y eso es una muy buena noticia para toda la comunidad. En algunos minutos vamos a estar con el presidente del ente de carnaval que nos va a estar adelantando acerca del armado, de todo lo que va a ser el corsódromo de la ciudad de Concordia. Y también vamos a ahondar en el valor de las entradas para que la gente allí en su casa ya vaya sabiendo cuánto van a estar las entradas para ingresar al carnaval de Concordia. La gente pasa los vehículos y nos saluda. Así que han comenzado bien el 2022. Mirá, estás ahí instaladísima. Tienes su atril de ahora verano, Victoria Ferla en la plaza principal. Me imagino es una novedad para los vecinos de Concordia. Por eso te están saludando, ¿no? Que te has instalado ahí en la plaza. Así es, estamos instalados acá en la plaza y hay que decir que la gente nos ha recibido muy bien. Una plaza que es muy frecuentada por la gente para tomar unos matecitos como vemos ahí, para salir a caminar un ratito. ¿Cómo es la plaza? ¿Es la plaza principal del pueblo esta? De la ciudad, perdón. Es la plaza, así es, es la plaza principal de la ciudad. Por aquí caminan los peatones que generalmente vienen a hacer algún tipo de trámite acá en la zona céntrica. También frente a nosotros está la catedral de la ciudad de Concordia. Es una iglesia muy conocida. La gente viene a tomar mates, también se concentran aquí a realizar eventos sociales. Está la cuna del otro lado de la plaza principal. Más adelante nos vamos a ubicar en otro lado para que vayan conociendo los distintos sectores. Pero bueno, queríamos mostrarles un poco de lo que es la ciudad de Concordia, ¿no? Para los que no conocen. Está bien. Arrancamos el 2022 recorriendo un poquito acá el centro. Bueno, en un ratito seguimos, Victoria, y le contamos a la gente qué novedades, qué propuestas tiene la ciudad de Concordia justamente para pasar este verano. Gracias, en un ratito volvemos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Y de una ciudad a otra, ahora nos vamos a Santa Fe.